Buenas tardes a todo el pueblo de Telpacatepec y sus alrededores. Somos el cártel jadejo Nueva Generación del señor Mencho. Les agradecemos que el pleito no es con el pueblo. Nosotros vamos a pelear en contra del abuelo y de todo aquel que levante un arma a favor del abuelo. Y para que sepan, el pleito con el abuelo surgió por apoyar a Poncho el de los Reyes, porque el pleito no era con él. Ahora sí es en contra de todo el cártel del abuelo. Tepalcatepec, Michoacán, se convirtió este 30 de agosto en zona de guerra entre presuntos integrantes del cártel de Jalisco y autodefensas lideradas por Juan José Farías, el abuelo. Así se escuchó el estruendo de los balazos durante varias horas. Hasta usaron un vehículo blindado. En audios, pobladores señalaron que la arremetida era contra el abuelo. Las frecuencias de autoridades fueron intervenidas y así quedó registrado el saldo. Sigue la balacera. Gente del pueblo apoyando a policía Michoacán, aquí en Tepalcatepec. Fuerte enfrentamiento. Si se puede mandar el apoyo, Rafa. ¡Gracias! 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 Aquí están ahí, con unas horas de plantas, aquí están nuevos nuevos, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí estábamos, güey! ¡Sí, aquí estábamos, güey! ¡Puérdense bien, vergas! ¡Aquí lado!